Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Pamela y bienvenidos a mi canal. El día de hoy estamos con... Charlotte, que en Instagram sale como no seas waste. Cuéntanos un poquito de ti, ¿de qué haces? Pues mira, no seas waste es una cuenta en Instagram donde yo te enseño todos los días a cómo dejar de ser waste. Básicamente, no contaminar, cómo dejar de hacer tanta basura, cómo reciclar, cualquier cosa que sea eco-friendly, I'm the one. Entonces, les vamos a enseñar 10 pasos para poder llevar su vida de una manera más ecológica y ser mejor con el planeta, que todos nos queden mejor. La número uno es usar un cepillo de dientes de bambú, de mango. Hay variaciones en el mercado. He encontrado en Instagram cuentas que lo venden como baril, lo voy a dejar de ahí abajito. Colgate, acaba de sacar una línea. Hay de bambú, madera, féculo de aguacate, féculo de maíz. Los normales están hechos de plástico que se van a quedar para siempre en el planeta y este se degrada. Y el que yo tengo es también padre porque lo plantas y se hace un arbolito. Número dos. Tienes que llevarte tu topper, sí o sí, siempre, a donde sea que vayan. He podido lograr que me sirvan comida rápida en todos mis toppers. Sunway, McDonald's, Burger King. El atole, amigos. Los tamales. Todo eso. Los chilaquiles del viernes para los godines. Please, te lo van a hacer. Era un topper. Tacos. Tacos. Aparte, hay unos plegables como este, que es una maravilla porque es como un faldercito, no más, no más, no más. O sea, que así ya, y no espacio. Es una cosa tan estúpida que se nos olvida y pensamos que es como de mamás, de que hay un topper. Sí, mamá, un topper. Sí, tu topper. ¡Dévatelo! Número tres. Es reutilizar tu ropa. Y tenemos varias opciones para esto. La número uno, que es la clásica, que es comprar ropa de segunda mano, que no da asco. Te encuentras cosas súper chidas. Sí. O sea, lo que a mí me gusta más de comprar ropa de segunda mano es que sé que no va a haber nadie con la misma ropa que yo. Exacto. O sea, neta, no vas a ver la típica niña que siempre transara de las dos. No. No, o sea, neta, no va a haber alguien más que tú con eso. Y es súper barato. Otra opción es hacer como un trueque con tus amigas y llevas como toda la ropa que no quieres. Charlotte lleva toda la ropa que no quiere. Pues intercambiamos. Ay, me gusta esto, ¿qué? Ajá, exacto. Y luego otra opción que aquí la maravillosa Charlotte se sacó de la manga es esto. ¿Qué es esto? Es una bolsa que hice con una de mis playeras favoritas que tenía como una mancha de café terrible. Le corté las mangas, así. Le corté la parte de arriba y solamente cosí la parte de abajo y ya es una bolsa súper, súper resistente y gasté cero pesos. Y aparte, si quieren más esto, tiene todo un tutorial en su Instagram, cerró de allá abajo para que lo hagan. Esta, o sea, es una manera súper fácil de reutilizar. Si tienes justo una playera que te encante y ya la fregaste, pum, una bolsa. Convierto en una bolsa. Y más ahorita que ya nos prohibieron las bolsas de plástico. Entonces, ¿qué mejor? La número cuatro se trata de las pedas porque aquí nadie me va a negar que chupan alcohol. Yo sé que lo hacen. No los están viendo sus papás. No pasa nada. Siempre termo, nunca intermo. Exacto. Ese es lo que... El lemba, el moro, todo. Necesitas llevarte tu termo a la peda, sí o sí. Mira, ¿no se te va a perder tu chupe? Porque estás cuidando tu termo. Sabes que es tu chupe. Exactamente. No se te va a calentar el chupe. Exacto. Porque es térmico. Y también, esto que me enseñó aquí, Charlotte, es la botella de las colillas. Sí. Cada quien tiene que inaugurar una en sus propias casas. De la misma peda va a salir la botella de refresco. Entonces, necesitamos, por favor, dejar de estar tirando las colillas adentro de las latas. No la tiren ahí. Todas pónganlas adentro de una sola botella. Y hay centros de acopio para esto en toda la república. Una de estas contamina 50 litros de agua. Una. Imagínate en la playa de que lo apagas en el mar. ¡Cinco! Estos son snacks a granel. Aquí tenemos macha, chocolate blanco. Bueno, si quieren ser healthy, también hay una. Todas estas cositas que encuentran en Chilin Balam, en los carritos de la esquina, en todos lados. En lugar de pedir una bolsita, fíjense, así. O sea, estos son envases que sí de la mermelada. Estos son de prego. De prego, de las salsas de tomate. O sea, de todos lados puedes sacar envasecitos de cristal. Y 20 veces mejor que la bolsita de chocolate. Aquí hay uno vacío para que vean. Acá hay otro. Y si no encuentras Chilin Balam o el señor de la esquina, en Liverpool, en Palacios de Hierro, en Samuels, en México hay muchas de estado natural. O sea, de que hay opciones, hay opciones. O en los mercados, ¿sabes? El mercado. ¿Por qué se nos ha venido el mercado? Millennials descubren el mercado. Es como, llévense sus toppers y vasos al mercado. No es tan tan difícil. Ok, de esta me van a odiar, pero me valen madres. Hay que dejar de comer tanta carne. Yo sé que la gente dice, a ver, no les cuesta nada dejar de comer carne un día. Dejar de comer carne en alguna comida. O sea, no necesitas tanta carne o en el desayuno, o en la cena, o en una comida. Es una transición lenta, pero para generar carne tienen que cortar muchos bosques para sembrar pasto, para que las vacas coman. Y aparte, las vacas hacen popó. Y el apropo también con también un chingo. Sí, los gases de las vacas. Yo dejé de comer carne de un día al otro, si se puede. Sin embargo, yo sé que hay gente que lo cuesta mucho abajo. Entonces, que sea sustentable, pero sí hay que bajarle. O sea, yo... Sí, please, sí. Es lo más importante. También dejar de tener hijos, pero bueno. Eso es otro tema. Número 7. Para esta me van a decir, ¡Ay, no, qué asco! ¡Ay, niña! ¡Va a tocar mi sangre! Te haces así, te rompes el pellejito y te sale sangre. Exactamente lo mismo que la que te sale de la vagina. Sí, dejo de decir vagina. Es una copita, no se te va a perder. Tu vagina no es un huello sin vacío. No pasa nada. Exactamente lo mismo. O sea, ¿y de qué va a estar allá arriba? Va a estar allá arriba. Que si te pones tu trabajo la primera vez... Yo recomiendo mucho. Si por primera vez te vas a enfrentar a esto, que es una copa menstrual, es de plástico, está suavecita, o sea, se dobla, que te la pongas en la regadera, porque estás como en el agua galetita, estás como súper relajada. Si te la pones y te manchas y haces un regadero, pues no hay pedo, porque estás en la regadera, de verdad no pasa nada. Y como funciona es que la doblas, la doblas así, te la pones así y se abre solita. Entonces va cayendo todo aquí y evitas utilizar tampax. De verdad, el aplicador es basura. Sí. El papelito es basura. Elito. Exacto. Y al final la aprietas, la sacas así y lo enjuagas y una de estas te dura como 10 años. Y me han dicho mucho que ay, es que me das con el baño público, amigas, les dura como 12 horas. No necesitas estar en un baño público cuando te la cambias, no pasa nada. Y la otra opción es esa, para las que no les gusta meterse cosas, imagina que no tienen nada malo, yo sí soy de esa, miren, me importa. Exactamente. Pero miren, también están las toallas de tela, funcionan igual que cualquier otra toalla, nada más que está al final, la lavas y la vuelves a usar una y otra y otra vez, o sea, es como de un tamaño normal a una toalla y no hay ningún problema, se hace súper chiquitita, y si te agarra en algún otro lugar, pues ya la sacas, si está sucia y la tienes que guardar, hay unas bolsitas que venden, la guardas en la bolsita, llegas a tu casa y la lavas con agua fría, se va la mancha y realmente no hay tanto problema con las manchas, o sea, es tu cuerpo, es tú, eres tú. Esa cosa, hay que dejar de tener tantos tablos, la sangre, no pasa nada. Una cosa que nunca se me ocurre a mí, que tengo chorro a mocos todo el tiempo, es traer un calenex de tela. Sí, un pañuelo, nuestros abuelos usaban pañuelos. Exacto, es exactamente lo que es con las servilletas y todo eso y me van a decir, ay, también, ay, qué asco, cállate la boca que estés segura que te sacas los mocos con el dedito. Entonces, es exactamente lo mismo. Suenas y lo doblas y luego lo grabas y ya. No tienen nada de mal. Sí, así con los mocos y con la servilleta. O sea, siempre me dicen, pero se gasta más agua lavando las servilletas. Ok, alto, para hacer una servilleta normal de papel, necesitaron cortar árboles, necesitaron hacer todo un proceso, usar agua, usar camiones para llevar las cosas de un lado a otro. Muchísimo más impacto que lavar una de estas que usé varias veces. Esto de aquí es el shampoo y el acondicionador de shampoo. Exacto, es el primer paso para un pelaje. Es bien bonito, o sea, no solo roto con el antes de grabar, llego y ya se está detrás. A diferencia de mí, pero bueno, vean. Entre menos empaque, mejor. Exactamente, y funciona igual que un shampoo normal. Huele del y hace espuma, te limpia el cabello y como te platicaba hace rato, son cosas naturales. O sea, imagínate que yo llevaba 25 años poniéndome shampoo con ingredientes tóxicos, químicos, no sabemos ni siquiera de qué están hechos y todos estos que son shampoo están hechos de ingredientes naturales. Entonces, le estás poniendo cosas naturales a tu cabello solito con las cosas naturales empiezas a agarrar más brillo, más fuerza, cuando se terminan, desaparecen. Entonces, es como si yo no hubiera existido en mi baño. Hay también maquillaje, empaque de cartón que puedes ponerlo en la tierra y se deshace, mascarillas sólidas, también como en barrita, entonces así, sin empaque, todo súper cute. La penúltima, porque tenemos una luz. Cada vez que dejas conectado algo a la luz y tiene un foquito, está jalando energía y por ende estás usando energía de más que el planeta ya no tiene. Apagas todas las luces cuando te salgas, no te preocupes, no hay un monstruo en la oscuridad, no te va a pasar nada, nada más, pégalo. Si te da hueva, estás desconectando todo, puedes tener como un multi-contacto. Exacto. Pones ahí el cargador, el no sé qué, no sé qué, no sé qué y apagas el interruptor cuando te vas en lugar de tener que deshacerse para todo y sí, no hay tanto problema. Y por último, este es un bonus. Bonus. Un eco ladrillo. El eco ladrillo es una cosa muy curiosa. Es curioso. Es muy curioso. Es una botella llena de basura. Y tú me vas a decir ¿para qué? Exacto. La pregunta número uno es ¿y cómo voy a tirar la basura sin una bolsa de basura? Lo que cabe en tres bolsas de basura de las grandes, de las Jumbo, cabe en una sola botella de un litro y medio o de dos litros. Lo chido es que puedes tirar tu basura guardándola aquí. Tiene que estar súper duro. A veces aquí y no. Sí, está duro. Es como un ladrillo. Sí, tal cual. Es como el ladrillo. Tal cual. Y al final puedes construir algo con esto, como un banquito. Pones cinco, le pones algo con lo que lo engañas, le pones una tapa arriba y ya es un banquito. Exacto. Como los que ven como taburetitos chiquitos. Exacto. O hay fundaciones como Zama que se las llevan y construyen casas con eso para gente que lo necesita. O sea, de que hay opciones, hay opciones. ¿Sabes cosa? Que ustedes quieran. Y yo. Que ustedes quieran. Exacto. Sí, realmente hay alternativas para absolutamente todo. Y si no encuentras alternativas es porque posiblemente no necesites esa cosa. Entonces, necesitamos dejar de comprar tanto pero ocuparnos más por lo que verdaderamente importa, estar con tus amigos. O sea, no necesitamos consumir todas las cosas. La vida es más que solo materiales, amigos. Espero les haya gustado este video. Ahí me cuentan qué hacen ustedes aquí abajito para ayudar al planeta, cómo van a implementar estas cosas, no lo sé. Todo lo que nos quieran contar. Sí. Y les voy a dejar la fe desde Charlo Tibor aquí abajito. Entonces, espero que les haya gustado el video. ¿Algo más? Pues no, nada más. No sean waste, por favor. No sean waste. Eso. Bye. 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 Gracias por ver el video.